El rojo del deportivo, el galpón, Víctor Maricolio Ya te digo bien cuál es el número El número 2 Sí Se viene Arrecadurio del Este Se viene el número 2 Enrique Ávila Chau Navarro ¿Me escucha? Chau Navarro, va Se viene el número 11 en el rojo Se viene Chau Navarro Chau Navarro Chau Navarro Chau Navarro Chau Navarro Chau Savarro Chau Navarro Chau Navarro Chau Navarro 3 de Cayetano Cortés Salo y afuera La patiana es número 15 de Galpón Sí, 15 Demite el deportivo de Galpón Demite el número 15, Patricio Juárez ¡Ata por el arquero! ¡Ata por el arquero! ¡Ata por el arquero! ¡Ata por el arquero! fría, fría nomás, el arquero nomás ahora va a partir de Caluli y Romero Romero, Caluli, Carlos si, con el 14 14 y entra el número 14 del Rojo Carlos Romero Oliveira gol del Rojo ya te digo el número, número 5 5, 5, 5 se vendrá el número 5 de Argentino del Este, Laureano Medrano ¡Gracias! 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 Ya te digo, bien Kylian Ah, va a partir nomás, Carmejane Si, el uno nomás, va a partir Va a partir el rojo, el número uno, Nahuel Carmejane No hay esta cuartero Apacione entre los finales, no hay esta el infarto Once, Puma, once Once, once, once Se viene el número once de Argentino del Este, Cícer González Bueno, Manuel, uno a uno, Puma, estate atento Ahora que arrancamos la serie de uno La serie de uno El número cinco de Galpón Se vendrá el número cinco del rojo, el es Freddy Aris Comenzamos la serie de uno El número cinco del rojo, el es Freddy Aris El número cinco del rojo, el es Freddy Aris El número seis del rojo, el es Freddy Aris El número seis de Argentina del Este, el es Francisco Ailanda ¡Vamos, vamos!